Ay, bueno, ahora llega la parte del sazón de la cabadera. Yo no me hago responsable a lo que él diga. Mi hermano Derecho Martínez, bienvenido a Proyecto Televisivo. Ay, Wander. Number one, escala TV. Wander, tú sabes que tú me dijiste que el contrato incluye, que si yo hacía algo aquí, iba tú incluido también. Yo. Así es. Gracias a toda la República Dominicana por tenerme siempre pendiente a través de las redes sociales. Arroba al ritmo de la farándula. Arroba al ritmo de la farándula. Mi cuenta en Instagram para que usted se mantenga al tanto. Y como le dije, espere muy pronto el nuevo programa de las redes sociales. ¿Quién sabe más de farándula? Arroba. ¿Quién sabe más de farándula? En Instagram. Voy a regalar órdenes de 5,000 pesos. ¿Cómo? De 5,000 pesos en adelante. Porque viene patrocinado. ¿Qué tú crees? Viene patrocinado. Vamos. Vamos. Salud, porque Mario Pagano lo sacaron como un... No, 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 no. Mario es del programa. Ay, bonitoso. El programa vale por tres. Hace mucho tiempo. Sí. ¿A Mario? Mario Peguero. Bueno, realmente no lo fueron. Él se fue solo porque ya estaba cansado de que el programa era lo mismo todos los sábados. Ok. Que Karen y Apolo tenía una sobra por un lado. Que Mabel Enrique le hacía coro con otras intenciones. Él dijo, me cansé. Llegué hasta aquí y me despido de este programa. Este cabaret no es mío. Ay, Dios. Usted fue. Bueno, entonces le vamos a hacer un llamado a Mario Peguero, el cual nació aquí en esta empresa. A lo mejor dices que te esperamos aquí con los brazos abiertos, hermano. Este es tu casa. Arranca para acá. Que este es un canal divino, un canal de películas. Arranca para acá. ¿Qué más tenemos, hermano? ¿Qué más tenemos? Otra de las noticias que se está hablando y es que Omega acaba de informar de que le hace falta a su madre y que cuánta gente hipócrita en la televisión dominicana y en la música, puesto que tantos artistas que él ha apoyado, solamente ha ido un solo a verlo. No, 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 eso es mucha mentira de Omega. Dice Omega que él no ha recibido apoyo a los artistas. Yo he visto fotos en las redes sociales, he visto a Chelo Cha, sin número de artistas en Instagram, Coscu, yo era, uno lo puede decir así, es lo que está buscando cámara, el fuerte, bájale un chico, eso es mentira suya, usted recibió apoyo de muchas personas, eso es mentira de Omega. ¿Qué es lo que yo estoy pensando? Que Omega, como sabe que va a durar cinco años después que se metió con Jenny Berenice Aquino, pues son cinco años que lo han encantado ahora esta semana. Ay, Dios mío, padre. Son cinco años por Jenny Berenice. Yo, Eli Omega, yo me dedico mejor a tener una pensión ahí adentro, vivir de eso, que son, creo que son a 1,500 el semanal, que pagan por habitación. Yo creo que él deberá comprar unas cuantas y alquilarla. ¿Qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? Señores, una presentadora que estuvo anteriormente en un concierto destacado de Romeo Santos la semana antepasada, pues esta estuvo con un chino y allá ella lo peló de un todo. Le sacó prácticamente dos millones de pesos. ¿Cuántos? Dos millones de pesos, le quitó y es toda una condesa. Toda una condesa esta presentadora. Una princesa, una bella, espectacular, con 48 años, con 48 años se ve espectacular, mejor que la hija que tiene 22 años, se ve muy bien. Los conceptos metidos son propiedades, no descalate bebelo, no descalate bebelo, canita. Un mensaje para esa presentadora. Recuerda que quien te hizo famoso fue una figura de la televisión también que fue productor y sigue siendo productor. Tú sigues siendo una maniquí para un programa semanal. Yo sigo siendo el productor y el vendedor de un programa estelar. Ay, Dios mío. Ya lo sabe. Ay, lo dijo él. Véjame en breve, no le cambien. Te lo dejo con un mega video de uno que está frío, uno que es mío. El papá de la salsa, mi hermano Víctor White. Así que Chetiza, nos vamos a salsa, 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 salsa. Ay, salsita. Salsi. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos.